Muy buenas tardes, amigos, que nos siguen a través del perfil de Facebook de Periódico Mi Tierra. Estamos junto al presidente municipal, Andrés Stanley, quien en días pasados el Partido Unión Griega, la dirigencia, el comité ejecutivo del Partido Unión Griega, le pidió la renuncia. Tanto Marcos Gutiérrez como David Subárez, en el programa Detrás de la Verdad, explicaron los motivos por lo que le pedían la renuncia y queremos conocer cuál va a ser la posición de Andrés en estos momentos, que es presidente municipal y si se queda de Unión Griega o se separa del partido cantonal, que por primera vez llevó a un regidor a la presidencia del Consejo Municipal. Andrés, primero que todo, muy buenas tardes. ¿Cuál es la posición que tiene referente a esta petición que le pide el comité director, del comité ejecutivo más bien del Partido Unión Griega? Hola, Rodolfo, muy buenas tardes. Tenga usted y toda la audiencia que sigue en estos momentos Periódico Mi Tierra con esta transmisión. Agradecerle la oportunidad al medio de comunicación de poderme referir a esta situación que efectivamente fue notificada a este servidor el pasado 19 de mayo del 2021 vía correo electrónico. El 19 de mayo fui notificado de este documento con fecha 24 de marzo del 2021. Ahora, ¿cuál es su posición, Andrés? Le están pidiendo que renuncie al Partido Unión Griega. ¿Usted qué va a hacer? Bueno, Rodolfo, si usted me lo permite, yo quisiera decirle a la ciudadanía porque no es lo que yo quiera hacer tampoco. Es lo que la ley me ampara a hacer y lo que la ley nos ampara a hacer. En este tema, Rodolfo, si bien es cierto, es un tema con un asunto político, porque es la representación de este servidor como representante del Partido Unión Griega, me asiste también y nos asiste el deber legal de ejecutar las cosas en el orden legal que corresponde. Entonces, sí me gustaría a mí condensar las 18 páginas que les estoy notificando al Partido Unión Griega del recurso de revocatoria con apelación en subsidio a raíz de la notificación que me hacen llegar el 19 de mayo. Estamos hablando que ellos me envían un correo electrónico y me lo envía Don Davis Ovares, ¿verdad? El pasado 19 de marzo, él me lo envía al ser las 9 y 49 de la mañana, en la cual me dice, con todo respeto, ¿verdad? Buenos días, compañero Andrés, voy a mover un momentito aquí porque estoy con la computadora, nada más. En razón del contenido de su correo, al cual le brindamos respuesta, ¿verdad? Él me hace llegar. Ahí no hay ningún problema con la cámara, ¿verdad? Creo. Sí, déjela, nada más ahí que no la mueva tanto. Sí, es que ya hoy tenemos sesión del Consejo Municipal y por eso estoy aquí en la municipalidad para que no se malinterprete de que estoy haciendo ilegalidades, sino que es previo a la sesión que estoy haciendo esto. Dice, en razón del contenido de su correo, al cual le brindamos respuesta, ¿verdad? En el documento adjunto, siendo que a pesar de que en tres ocasiones como presidente del partido le solicité oportunidad para conversar al respecto, a lo cual usted se negó y cerró posibilidades a abordar el asunto. En razón de eso y de otras preocupaciones que han planteado verbalmente compañeros y compañeras del PUN y de información que ha circulado en medios locales, que se cuestiona y dejan entredicho nuestro partido, que no han sido consensuadas a nivel del comité ejecutivo, se convocó una reunión al órgano de la dirección política el miércoles 19, donde se tomó la decisión de extenderle documento al junto, que es claro en su contenido. Y el contenido del documento, don Rodolfo, yo lo tengo igual, ellos me solicitan, hacen una solicitud de renuncia a la representación del Partido Unión Griega en el Consejo Municipal. Entonces, me preocupa muchísimo porque lo suscribe don David Sobares y don Marcos Gutiérrez. Recordemos que el comité ejecutivo cantonal está constituido por tres figuras, presidente, secretario general y tesorería. En estos momentos, a esa fecha, el Partido Unión Griega, desde la renuncia de doña Ana Graciela Martínez, hace más de seis meses al Partido Unión Griega, no cuenta con cuero estructural para poder sesionar. El Partido Unión Griega no tiene cuero estructural para sesionar, ni tomar decisiones, y menos deliberar sobre estos asuntos que son competencia única y exclusiva de el Comité de Ética y Disciplina del Partido Unión Griega y del Comité de Alzada del Partido Unión Griega. Una renuncia no la puede solicitar el Comité Ejecutivo Cantonal, ni siquiera representantes, puesto que debe existir una investigación donde se documente, donde se aporten las pruebas y en donde haya una denuncia formal y se haga una notificación previo debido al proceso. Entonces, ¿qué es lo que está pasando aquí? Sí, que me están respondiendo el 19 de mayo, Rodolfo, un correo electrónico en donde me indican a mí, ¿verdad?, que tengo que renunciar o me piden que tengo que renunciar sobre un correo electrónico que yo mandé el 19 de febrero, que así como Don David lo dice en la entrevista que ustedes le hicieron la semana pasada, es cierto, yo lo hice. Sí, ¿y sabe por qué lo hice? Porque el Partido Unión Griega no ha abierto las cuentas bancarias al día de hoy. Andrés, entonces usted sí pidió renunciar el 19 de febrero a un día. No, señor, ya le voy a leer lo que dice mi correo electrónico. Porque eso es lo que dijo Davis, ¿verdad? Eso es lo que dijo Davis, exactamente. Entonces, yo sí vengo, digamos, con todo el respeto y aquí también quiero hacer una salvedad, Rodolfo, a como la hizo mi compañero y mi amigo Davis. Para mí Davis más que un amigo es un hermano y yo estaré eternamente agradecido con él por lo mucho que él me ha apoyado y como nos hemos apoyado mutuamente en nuestro andar personal y laboral. Pero, como él lo dice muy tajantemente, no van a asumir riesgos políticos desde la figura que él ostenta como presidente del Comité Ejecutivo Cantonal, lo cual lo respeto enormemente. Pero también yo, a pesar de este sentimiento, tengo que hacer la defensa legal de lo que esto conlleva. Porque aquí se están diciendo cosas muy delicadas, Rodolfo. Y el mismo compañero Marcos hace acusaciones muy severas en la entrevista que ustedes le realizan. Y estas son horas que a mí, yo no sé si usted tiene el documento que me cursaron, Rodolfo. ¿Lo tiene? No. Ok, bueno, pues entonces en el documento que me cursan, el primer párrafo, que es el que más a mí me preocupa, dice, así mismo en concordancia con el acuerdo tomado en sesión del órgano de dirección política del PUN, celebrada virtualmente el miércoles 19 de mayo del 2021, se le comunica que después de un análisis de múltiples hechos denunciados ante la opinión pública por los medios locales de comunicación, así como múltiples quejas e inconformidades de partidarios y o miembros fundadores del partido respecto a la falta de colaboración en aspectos de aporte documental a los trámites partidarios, desatención de asuntos en los que han solicitado su colaboración e ignorado dejado sin respuesta a compañeros, falta coordinación con las autoridades políticas del partido para toma de decisiones, poco o nulo interés de coordinar aspectos municipales para la toma de decisiones debidamente consensuadas, su saliente expestido, bueno, del chat del partido, su cercanía en varios eventos con los representantes de los partidos Liberación Nacional y Unidad Social Cristiana, ellos lo dijeron en su entrevista, a pesar de las recomendaciones hechas, se tomó el acuerdo de solicitarle la renuncia a la representación municipal por el partido Unión Griega. Y aclaro aquí también, Rodolfo, ellos no me están pidiendo a mí la renuncia de la representación partidaria dentro del Consejo Municipal. Me están pidiendo la renuncia como regidor municipal, que es diferente. Escuche usted bien lo que ellos me están pidiendo. Renuncia. Ellos le están pidiendo que renuncie como regidor. Exacto. Renuncia a la representación municipal del Partido Unión Griega. Sí, perdón, si yo soy ignorante. Si yo soy ignorante. Que le están pidiendo, bueno, ellos dijeron lo contrario, ¿verdad? Ellos le están pidiendo que renuncie a Unión Griega. No, pero aquí tengo el documento. El documento dice solicitarle la renuncia a la representación municipal por el Partido Unión Griega. ¿Eso qué quiere decir? Regidor municipal. Ni siquiera es a la representación del partido, o sea que me declaro el regidor independiente. Eso no lo están solicitando ellos en su documento. Y usted, Andrés, ¿qué ha pensado? Porque si tiene en contra a la gente de su partido, que lo apoyó un principio y que ahora ya le hacen señalamientos bastante fuertes. ¿Usted ha pensado en declararse independiente en algún momento? Le iba a leer el correo electrónico que yo me ocurso el 19 de febrero. De febrero. Don Davis y don Marcos, en su momento doña Ana Graciela me la solicitó y yo se la entregué la certificación de las dietas del compañero Rodolfo Imías en la municipalidad para aperturar las cuentas del banco del Partido Unión Griega. Al 19 de febrero del 2021 las cuentas no se habían podido aperturar. Sé que el tribunal ha hecho mucho daño para que este partido pudiese funcionar. Incluso ha costado muchísimo con el banco porque ha puesto una y mil trabas para poder aperturar estas cuentas. Sin embargo, yo sí le mando un correo electrónico a Davis que dice así, señor Davis Ovares, presidente del Partido Unión Griega. Sin embargo, buenas tardes, don Davis, se adjunta para los fines de apertura la cuenta del banco del Partido Unión Griega las certificaciones solicitadas. Sin embargo, al respecto dejo ante usted manifiesto lo siguiente. Uno, si bien es cierto nuestra representación hoy en el Consejo Municipal de Grecia a partir de nuestra participación activa en el PUNC, a partir del primero de mayo del 2020 la representación legal se encuentra estrictamente acreditada a personas físicas, en este caso este servidor y don Rodolfo Alvarado. Si bien es cierto a nosotros el medio fue el Partido Unión Griega para llegar acá, la representación legal la acredita el Tribunal Supremo de Elecciones a personas físicas, no al Partido Unión Griega. Sí, pero usted representa a un partido. Totalmente de acuerdo, ese es inevitable. Concordante a esto, desde el tiempo atrás he tenido la gran incógnita del por qué el Partido Unión Griega para habilitar las cuentas requiere de una certificación de las dietas de Rodolfo y Mía, cuando las dietas no pertenecen a una estructura jurídica como lo es el PUNC, sino a personas físicas. Entiendo que nosotros somos quienes representamos al partido, pero no así las finanzas del partido. Andrés, ahora sí, hagamos un alto aquí un momento, porque en los estatutos del Partido Unión Griega habla de que tienen que entregar un 20%. Correcto. Entonces, aquí es donde viene algo contradictorio lo que usted está leyendo, pero ya un acuerdo del partido, cuando ustedes fueron escogidos como candidatos a regidores, están en el estatuto, que tienen que hablarles un 20% y tengo entendido que ni usted ni Rodolfo le han dado el 20% al Partido Unión Griega. Se presentó un documento sobre eso que es desproporcional, ese 20% es desproporcional. El compañero Rodolfo y yo presentamos un documento hace meses al partido y estas son alturas que el partido tampoco nos ha respondido esa solicitud. ¿No presentaron eso cuando ustedes eran candidatos o cuando el partido se estaba conformando? Porque ustedes aprobaron los estatutos en una asamblea. Sí, pero esos estatutos al final de mi parte, y yo lo digo, si tengo que decirlo públicamente, no estuvo claro hasta el momento de que se desarrolla, digamos, la labor propia de los regidores. Entonces, nosotros mandamos esa nota meses atrás que no ha sido respondida y el partido, si bien es cierto, yo no entiendo por qué nosotros tenemos que, por qué el partido tiene que aperturar sus cuentas con los recursos de los regidores. ¿Verdad? Eso es la parte que no entiendo. Si bien el estatuto lo establece, entiéndase que el partido también tiene otras finanzas, ¿verdad? Que son ayudas, que hay plata que doña Ana Graciela tenía, que me imagino que ya se la debe haber entregado a alguien puesto que ella renunció. De eso no estoy enterado. Pero ha costado, ¿verdad, Rodolfo? Y yo reconozco que sí ha costado al Partido Unión Griega hacer la apertura de esas cuentas bancarias. Y además, ¿verdad? Este... Porque inclusive hablan de que usted le da al Partido Unión Griega millón cuatrocientos y un poco. Ah, de verdad, no sabía. Sí, de veinte por ciento, digamos. Bueno, me imagino que ya eso ellos lo sacaron. Perfecto. Este... El punto tres le digo yo a ellos y le hago una pregunta al presidente del CEC, perdón. ¿Qué hubiese pasado si el PUC no tuviera ni siquiera esta regiduría que le representaran el Consejo Municipal? O peor aún, ¿qué hubiera sido si este servidor se hubiera declarado regidor independiente? El PUC no podría del todo habilitar sus cuentas. Entonces, yo le hago esa pregunta a don Davis. Pero, José, ¿a usted le están pidiendo que se declare prácticamente independiente, Andrés, ahora? Sí, sí, ahora me están pidiendo eso. Estoy completamente claro de eso. ¿Y usted qué va a hacer? Espérese, porque yo tengo que vender la parte de lo que le estoy diciendo. El punto cinco, ya voy a terminar este correo, para que usted vea que, digamos, yo no estoy diciendo que... Vamos a ver, sobre que ya renuncié, le pongo. Punto cinco. Por último, dejo plasmada formal preocupación y descontento al mínimo o nulo apoyo del partido de las gestiones que desde el Consejo Municipal hemos emprendido como regidores. Llámese Rodolfo y este servidor en ese momento. Nuestras participaciones crecen de total o rotundo ausentismo en apoyo y reproducción de nuestras iniciativas. No obstante, sí he tenido que proceder con responsabilidad y transparencia a atender en el seno del SEC los cuestionamientos que me han hecho integrantes del partido a raíz de los disturbios mediáticos. He rendido cuentas a ustedes y, aun así, el partido pareciera que nos ha dado la espalda. Siendo todo esto, siendo todo, perdón, estaré valorando plantear formal renuncia a la militancia del partido en los próximos tiempos. A raíz del punto cinco. A raíz del punto cinco. Entonces, usted se está analizando renunciar al partido Unión Griega. Rodolfo, eso fue el diecinueve de febrero, ¿verdad? Eso fue el diecinueve de febrero. Hoy no voy a renunciar porque se han cumplido el debido proceso. No voy a renunciar porque yo no voy a salir del partido Unión Griega como si fuera un delincuente, sin que se me hubiese dado a mí la posibilidad de defenderme del legítimo derecho a la defensa. Yo, si tengo que renunciar al partido Unión Griega, lo haré. Pero lo haré siempre y cuando a mí se me resuelva lo que en derecho me corresponde. Es cierto, Rodolfo, lo que dice Don Davis. Es cierto que me buscó en tres ocasiones para esto. ¿Verdad? Yo les hago a ellos los hechos narrados que es sobre el correo electrónico, la nota del partido que la junto, que son tres páginas. Hago sobre las consideraciones, ¿verdad? Que el correo electrónico he recibido del presidente del partido, ni siquiera desde el correo electrónico oficial del partido Unión Griega, porque el correo oficial del partido Unión Griega lo maneja la compañera exsecretaria general que también en el chat del Comité Ejecutivo Cantonal presentó su renuncia y dijo que en los próximos días se estaría presentando su nota formal al cargo. Entonces, ella es quien maneja el correo electrónico y me envían este documento el diecinueve. Es cierto, los cuestionamientos que me hicieron en el Comité Ejecutivo Cantonal, en el chat, eso es cierto, pero yo a las once y resto de la noche le respondo a doña Alicia Vega, quien es la que hace los cuestionamientos y lo secunda doña María Cecilia, eso es cierto, y yo les pongo que estoy en la disposición de reunirme con el Comité Ejecutivo Cantonal para que me hagan todas esas consultas y esas acusaciones para llegar a un buen término. Yo todo eso se lo puedo suministrar hasta ver, Rodolfo, los screenshots de todas esas conversaciones. El partido hizo caso omiso, incluso la compañera Ana Cecilia, el diecinueve, al ser las tres y resto de la tarde, que aquí lo indico claramente, ella en un en un audio, dice claramente. Vamos a ver. Dice claramente. Buenas tardes. Buenas tardes, compañeros. Este no puede, no sé si para el viernes o para cuando quieran la reunión, yo la puedo programar en el Zoom. Yo puedo, yo puedo dar la aplicación, nada más me avisan para qué día y qué hora hacemos la reunión virtual. Bueno, gracias. Esto fue el diecinueve de mayo, Rodolfo, y el partido se reúne a espaldas de este servidor el mismo diecinueve. ¿Por qué entonces no me dieron la oportunidad de llegar a esa reunión? Yo tengo entendido que el partido usted lo buscó o varios varios integrantes del partido y que usted le da la espalda al a los miembros del partido. Vamos a ver. Y aquí es donde yo aclaro esto y está aclarándose en el recurso de revocatoria. Yo no puedo, Rodolfo, comparar chayotes con manzana. Davis y yo tenemos una amistad. Davis y yo viajamos, viajábamos casi todos los días al trabajo juntos. Ya no. Ahorita no, por esta situación estamos en un distanciamiento, ¿verdad? Hasta que no se esclarezcan estas cosas para evitarle herir a él sentimientos y a mí, porque ante todo somos personas y somos seres humanos. Y esto de verdad que afecta lo más hondo personalmente esta situación. ¿Qué pasa, Rodolfo? El presidente es quien me busca. No hay una notificación del partido. Si hay denuncias, si hay quejas, el partido no ha hecho una notificación de esto. Yo sé a lo que usted se refiere. El proceso, usted acusa que el proceso está mal, pero hay un sentimiento de la dirigencia del partido Unión Griega que no quiere que usted lo represente en estos momentos. Esa es la realidad. Sí, eso es lo que ellos han visualizado, Rodolfo, pero no todos están en esa misma posición. Yo quisiera saber. La gente que lo apoyó a usted es la gente que hoy no quiere que usted esté representando a Unión Griega. Bueno, eso habría que ver quiénes son en realidad, Rodolfo. Habría que ver quiénes son en realidad. Hablamos del mismo tema y usted decía que tenía respaldo al partido, pero no era cierto. Hoy vimos a Marcos Gutiérrez que le hizo señalamientos fuertes, inclusive creo que la gota que derramó el vaso fue el tema de las comisiones, que inclusive Marcos Gutiérrez dice que se llevó a un acuerdo por dos años y que inclusive usted iba a ser presidente de dos años y que después le iba a tocar a otra persona. Se habla que era Cristian Alfaro, que le iba a tocar en los próximos, los últimos dos años. Y hasta el día y hasta el día de hoy la presidencia del otro año no ha sido negociada y yo se lo he dicho a usted, se lo he dicho a Noticias Occidente, se lo he dicho a Radio 16, se lo dije a Marcos Gutiérrez el 15 de mayo que me lo preguntó tajantemente si ya yo había negociado mi segunda. Así me lo puso él, que si yo había negociado la segunda presidencia del consejo y le puse rotundamente no, porque yo no tengo ni por qué mentirle, ni a usted, ni a la ciudadanía que me está viendo, ni al Partido Unión Griega. No se ha negociado nada, porque si bien es cierto, han hablado sobre una supuesta alianza, no existe una alianza, Rodolfo, que se ha visualizado una división y fraccionamiento, si lo hay, si hay una división y fraccionamiento en el consejo municipal, yo no puedo decir lo contrario, pero Rodolfo, hay cosas que incluso se dicen en la entrevista que usted le hace, el compañero Marcos y el compañero Davis, que de verdad calan mucho, porque yo fui leal al partido en la entrevista que me hizo usted a mí. Yo no ventilé situaciones del partido para no afectar la imagen del partido, Rodolfo. Creo que eso marca una lealtad al partido. Hasta tanto el partido a mí no me escuche, yo no puedo hacer referencia alguna. Yo estoy siendo leal y estoy diciendo que el partido a mí me respalda porque yo no tengo una notificación particular del partido de una denuncia, de una queja o de una acusación de un militante o de una persona que integre alguno de los órganos del partido. Doña Ana Graciela, yo se lo dije a usted en la revista, Rodolfo, la vez pasada. Doña Ana Graciela se fue y yo le aplaudo ese acercamiento que buscó entre Ana Graciela y mi persona, porque es cierto, se vio una diferencia muy marcada. Le pedí las disculpas a doña Ana Graciela, se las di, las pedí en su rostro, Rodolfo, y doña Ana Graciela no quiso seguir discutiendo las problemáticas. Ella los días se empeoró, afectó su salud, tengo entendido que incluso recibió hospitalización, en buena hora logró salir avante de su situación de salud y ella presentó su renuncia también de manera en el chat del Partido Unión Griega y en el chat de la militancia. Ahora, Andrés, algo importante, la renuncia a Ana Graciela Martínez, que fue fundadora del Partido Unión Griega. Rodolfo Varado también ha manifestado ya que hay una, que no, que ustedes no se, no se hablan mucho, que no hay coordinación, inclusive en un mensaje, cuando uno de los programas, cuando se habló del tema, los diez millones para cada regidor, él dijo que no lo tomaron en cuenta, y ahora la dirigencia, Marcos Gutiérrez, que es el vicepresidente, David Sobares, que es el presidente, dicen que usted no lo representa, que usted está lejos de los, del, de la visión que tenía el Partido Unión Griega como partido cantonal en Grecia, de lo que iba a llegar a hacer, que ellos estaban en contra de su acercamiento, con liberación nacional principalmente, y con, y con la unidad social cristiana. Entonces, ¿cómo queda usted en estos momentos como político en, en el consejo y ante la ciudadanía de Grecia? Porque no solo es Unión Griega, usted ha recibido señalamientos de diferentes sectores que no están de acuerdo como usted ha llevado la presidencia o sus acciones como presidente del consejo municipal. Vamos a ver, Rodolfo, yo lo he dicho y lo he insistido y lo seguiré diciendo. Yo he trabajado en este consejo municipal con los siete regidores. Trabajo con liberación, trabajo con el partido Nueva Generación, trabajo con los siete regidores, los seis partidos representados. Han habido en consensos en los que hemos podido negociar y han habido aspectos en los que no hemos podido negociar y por eso las divisiones se ven cuatro o tres. En el seno de las comisiones, Rodolfo, ahí están todos los audios de las comisiones, las discusiones que se han dado. En donde hemos intervenido, en donde hemos hecho incluso modificaciones y no las he hecho yo, las han puesto compañeros que proactivamente han hecho sus propuestas en las comisiones. Ahí están todos los audios de las discusiones donde Andrés Stanley no está en alianza con nadie, que creo en el trabajo y en el proyecto para Grecia. Sí, sí creo en el trabajo y en el proyecto para Grecia. He dicho públicamente muchas veces, yo no soy partidario ni de la Unidad Social Cristiana, ni del Partido Liberación Nacional, que sí participé en una actividad con doña Nirenza Dorío, lo he reconocido públicamente. El partido se lo recrimina, la dirigencia de su partido que haya participado. ¿Con qué derecho legal me lo recrimina el partido? Es que no es legal, es moral, Andrés, porque es político. No señor, porque el Partido Unión Griega no se llama, no, el Partido Unión Griega... Me va a decir que sería normal que un jugador del Deportivo Zapriza se vaya a meter al camerino de la liga antes del partido. No, no se ve normal. Rodolfo, yo te voy a decir una cosa, es muy diferente cuando se está entre la misma política y cuando es diversa política. Usted ha intentado tergiversar en su medio de comunicación... No señor. Permítame, por favor. Y eso es mi sentimiento personal y si se siente ofendido me va a disculpar. Pero yo siento que usted ha tergiversado el tema de lo que es política cantonal, partidaria cantonal y lo que es política partidaria nacional. El Partido Unión Griega es un partido político cantonal, no es un partido político nacional. Y estamos de cara a las elecciones nacionales y yo puedo democrática y libremente participar en cuantas reuniones políticas existan, de cuantos partidos políticos existan, porque yo no me estoy deslindando de los principios que rigen mi partido cantonal, porque eso no tiene por qué influir en las decisiones. Pero Davis y Marcos Gutiérrez dicen que usted está fuera de esa línea. Bueno, Davis y Marcos pueden decir lo que quieran, pero no me lo han presentado legalmente. Pero están viendo la denuncia, Andrés, lo hicieron públicamente ya. Ajá, ¿y qué gano yo con que haga una denuncia pública si no presentan las pruebas? ¿A qué se están refiriendo? Me hablan de hechos, me hablan de circunstancias, no me hablan de modo, tiempo y lugar de las cosas. Entonces, Andrés Stanley tiene que basarse por el principio de lo que te digo nada más. Ve ahora lo de las comisiones ampliadas. ¿Qué les digo al abogado Luis Diego Hernández? ¿Estaba mal hecho o no estaba bien? ¿Y de quién fue el error? ¿De Andrés Stanley? ¿De quién convoca las comisiones? ¿El consejo municipal? No, el presidente municipal. No, señor. Y hay cuatro acuerdos que pueden ser apelables. ¿Está usted equivocado, Rodolfo? Porque está ambiciado. Las sesiones de comisión ampliada se toma el acuerdo en el pleno del consejo municipal. Andrés Stanley no las convoca. ¿Qué propone? Lo que proponga, quien proponga sí, una la propuse yo, otra la propuso Mabel. ¿Quién maneja el consejo municipal? ¿Quién se dirige el consejo municipal? ¿No es el presidente? Sí, vamos a ver, pero no intente tergiversar el asunto. ¿No lo estoy tergiversando? Sí, claro que sí. Vea, Rodolfo. Cristian, en su momento, con las comisiones jurídicos y las de Hacienda también, cuando ejerció la presidencia, él convocó a sesiones de comisión ampliadas y se avalaron, se avalaron, y se avalaron por unanimidad. Las sesiones convocadas ampliadamente, si no digo todas, casi todas, el 90% han sido avaladas unánimemente. Hay un error, hay un error, perdón, hay un error, Rodolfo, y ahí está tipificado en ese criterio legal. El error es legal, pero no es de Andrés Stanley, porque sí se ha querido embarrialar de que soy yo el que he hecho y me he inventado las comisiones ampliadas. No, señor, yo no me arrogo esa potestad. Andrés, ¿quién se inventó las comisiones ampliadas al final? Rodolfo, voy a decirlo, voy a decirlo. Yo le digo a usted, nosotros cuando entramos a este Consejo Municipal en una de las sesiones de comisiones, que ahorita han sido tantas, no recuerdo en cuál, para no ser mentiroso y decir cosas que no debo y ser prudente en la legalidad, que yo sé que adquieren este tipo de transmisiones, en una sesión se habló de que era importante algunos temas en donde estuviéramos todos los regidores. Estoy parafraseando de lo que se conversó en una de las comisiones tantas. Entonces, la asesoría legal, ¿verdad? Y se nos dice que el consejo anterior había venido trabajando en la práctica las sesiones ampliadas. Sí, pero no votaban. Eso es lo que no sabíamos hasta esta altura de la coyuntura que el compañero Ricardo muy atinadamente le pide al asesor legal que nos haga esa averiguación legal. Fue un error completo del Consejo Municipal creer en un criterio verbal y no pedir el criterio por escrito con el sustento legal que correspondía. Entonces, ¿el responsable es el asesor legal? Es una cuestión que el mismo asesor legal lo está reconociendo en su documento. ¿Verdad? No lo está diciendo Andrés Stanley. ¿Qué va a pasar con los cuatro acuerdos? Porque yo estoy revisando las actas municipales y solo en cuatro actas aparece que hubo sesión ampliada. En tres fueron de gobierno y administración, que es el acuerdo cuando ustedes cambian la conformación de la SED, el acuerdo del tema de las construcciones, que en estos momentos está en la Gaceta, el tema de un terreno en Rincón de Áreas también, que es municipal y alguien estaba utilizándolo para otros fines. Y bueno, y el tema de la Comisión de Cultural, les parece que son esos cuatro comisiones o esos cuatro se hicieron ampliadas. Hemos hecho las consultas, Rodolfo, y no pierde el fondo sobre la consulta específica al asesor legal fue sobre la elección de presidente y secretario de las comisiones. Eso se va a repetir, efectivamente, incluso yo le dije al licenciado que incluso se debe repetir hasta la presidencia y secretaría, perdón, de la de gobierno y administración. Porque también se hizo ampliada. Se hizo ampliada, yo en eso soy muy transparente, Rodolfo, si bien es cierto, el fin de los compañeros Cristian, Ricardo y Víctor eran a darle la presidencia de la Comisión de Culturales al compañero Cristian. Ellos no han apelado a la de gobierno y administración porque en ese tanto ellos perdieron la votación, ¿verdad? Cuando propusieron, cuando Cristian votó en contra mía. Yo no tengo problemas, Rodolfo. Yo tengo también mucha responsabilidad. Si el compañero Cristian se siente capaz y sé que es capaz, ¿verdad? Para poder dirigir la comisión y se somete a esa votación nueva, yo no tengo ningún problema en que se le otorgue. Porque aquí lo que buscamos es caminar. Y esto ha generado un estancamiento. Para mi criterio, la situación del Centro de la Cultura debe ir a la auditoría. Debe estudiarse ese convenio en la auditoría. Porque yo no creo tampoco en el criterio legal que dio el licenciado Hernández, ni creo tampoco en la posición de los compañeros de Liberación Nacional sobre este tema. Yo creo que esto debe ir a la auditoría. Y en estos momentos se está trazando ese tema. Sí, pero ¿qué va a pasar con los acuerdos? Con los otros cuatro... Ok, le decía, le decía, sobre estos acuerdos, Rodolfo, no pierde nulidad porque las comisiones son un espacio deliberativo, consensuado y recomendativo, no vinculante. Porque usted acaba de decir la palabra, usted está recomendando el Consejo. Sí, pero no es vinculante, no es vinculante. Entonces, ¿qué es lo que pasa? ¿Y dónde dice que no es vinculante? Eso es lo que nos ha... Y hay que plantear la consulta legal si fuera el caso. Porque le voy a decir qué es lo que pasa, Rodolfo. El Pleno del Consejo es al final el que ha sometido las votaciones. Y no recuerdo ahorita cómo quedaron esas votaciones, si quedaron unánimes o si quedaron partidas. Pero el Pleno del Consejo fue el que sometió a análisis final la discusión del documento específico que se envió a la comisión y sobre el fondo del asunto que ya había sido estudiado por todos los regidores. Por lo tanto, el criterio particular de los regidores es el que pesa sobre la sesión del Consejo Municipal. Pero esto hay que hacer análisis legales aún más sobre ese fondo. El propio Luis Diego Hernández, en el documento que les envía a ustedes, en el dictamen, dice que no hay jurisdicción, ¿verdad? Legislación para que el Código Municipal no habla nada de comisiones ampliadas. Para las votaciones, exactamente. Ni votaciones, ni acuerdos de comisiones ampliadas que voten los siete. Sí, y también hay que ver qué establece si estando los cinco regidores propietarios de esa... Los cinco representantes, perdón, propietarios de esa... Perdón, cinco regidores o síndicos de esas comisiones, porque puede ser comisiones especiales que se haya dado. No recuerdo ahorita, creo que no, ninguna comisión se ha dado ampliadas. De hecho, este año... Especiales. Fueron cuatro comisiones que se hicieron ampliadas y fue en los últimos dos meses. Antes de eso, yo no sé por qué ustedes... Sí, por asuntos particulares. Iniciaron esas prácticas. Ya le digo por qué se inició esas prácticas y las inició el Consejo en pleno, no Andrés Stanley. Pero lo iniciaron y yo eso es algo que... Se inició y yo he reconocido que ha sido una responsabilidad de los siete, no de Andrés Stanley. Yo reconozco mi cuota de responsabilidad en esto. Entonces, regresando al tema Unión Griega, a usted lo acusan o lo señalan de que usted tiene un acercamiento muy grande con Liberación Nacional. De hecho, creo que fue el regidor Óscar Torres que le pregunta que por qué un ex asesor de Maynor Molina está en la Comisión de Atracción e Inversión, Víctor Hugo Castro. Recordemos que ustedes en campaña política, una de las cosas que más criticaron fueron los asesores que tenía Maynor Molina, porque no le aportaron absolutamente nada a la municipalidad. Y ahora sorprende cuáles son los atestados de este integrante de esta comisión, porque usted es el que forma las comisiones. Y usted dice que usted no quiera Liberación Nacional o que es antiliberacionista y que no tiene ninguna alianza con Liberación. Entonces, ¿por qué lo nombra él? Vamos a ver, Rodolfo. Yo nombro a don Víctor porque don Víctor fue el que manejó la Comisión de Atracción e Inversión en el periodo anterior. ¿Y se avanzó en algo? Sí, Rodolfo. Resulta ser que nos damos cuenta, y me doy cuenta por don Víctor, que hay un ampo con toda la documentación de esto, y al día de hoy la Comisión de Atracción e Inversión no la ha tenido en su poder porque lo tiene la alcaldía. Entonces, imagínese usted... Pero es que se ha avanzado, porque yo tengo entendido que si no es por Feoma, aquí no existiría ninguna zona franca. ¿Se hubieran ido para San Ramón o para otro lado? No, señor. La labor que ha ejercido y lo ha demostrado, lo demostraron don Francisco Bogantes. Ahorita no recuerdo los nombres de estos tres señores. El señor de apellido Garita, Jorge Garita y José Antonio Herrero. Ellos fueron asesores de esa Comisión de Atracción y ellos han luchado, Rodolfo, para que el tema de Atracción de Inversión en Grecia se dé y desde la Comisión de Atracción de Inversión. Tengo entendido, y ellos nos han dicho, Rodolfo, que ellos participaron en muchas reuniones con CINDEN, San José, con COMEX, con el Ministerio de Economía, Industria y Comercio, y, por supuesto, la Federación, la Feoma, ha ayudado muchísimo en toda esta situación. Yo nombro a don Víctor justamente para tener ese acercamiento y poder tener ese vínculo de información que al día de hoy no tiene la Comisión de Atracción de Inversión, que si no es por la experiencia, perdón, si no es por la experiencia de estos tres señores, nosotros no tuviéramos información y hubiésemos tenido que arrancar de cero en la Comisión de Atracción de Inversión. Entonces, de verdad, Rodolfo, esto no es un tema político, es un tema de conciencia y que Grecia avance. Yo lo sigo insistiendo, Rodolfo, el que yo tenga, no tenga una afinidad política con algo, no quiere decir que puedo juzgar a alguien por su color político porque eso es algo legal. Es más, si fuese así, yo no podría lidiar con ningún trabajador aquí en la municipalidad porque todos tienen su afinidad política. No podría trabajar ni tomar en cuenta a nadie que no sea del partido Unión Griega porque no es afín a mi partido político. Yo no puedo hacer eso, Rodolfo. Así como en su momento y se ha atacado muchísimo, yo recuerdo con el tema de don Alberto Vega, que todo fue una disputa ese tema. Si don Alberto Vega la Comisión lo hubiera avalado para ser asesor o si hubiera consensuado de la manera correcta, en su momento puede ser asesor de la Comisión. Yo no tengo problema. Yo creo en la capacidad de don Alberto Vega. Yo creo en la capacidad de Alberto Vega. En su momento yo también le planteé a doña Nancy verbalmente si ella aceptaba apoyarme en la Comisión de Gobierno y Administración en aquel entonces. Recuerda que lo habíamos visto en la esquina del pueblo en una tarde ahí informal. Nosotros y ella me había dicho, bueno, yo lo voy a pensar, ¿verdad? Igual le había pedido yo a Cecilia Barquero, que es una persona eminente en el tema de la hacienda municipal, para que apoyara la Comisión de Hacienda y Presupuestos. Yo de verdad, Rodolfo, uno lo que busca y de todo corazón, yo he pecado, pero he pecado por tener confianzas, por generar confianzas. Se me está checando políticamente. Quizás estoy pagando un costo político muy grande. Sí, sí lo estoy pagando, Rodolfo. Inclusive, los dirigentes de su partido dicen que usted está dejando a Unión Griega en el suelo. Que prácticamente el partido se quieren desligar de usted para poder rescatar algo del partido. ¿Qué piensa usted sobre eso? ¿Sabe qué es lo que pienso? Que ellos no están informados y no han dado la... El partido no ha convocado formalmente, ni tiene en estos momentos la posibilidad de convocar formalmente para que yo pueda deliberar sobre ese tema. Pero inclusive Marcos Gutiérrez dice que él ve las sesiones municipales y que está en contra de la forma en que usted lleva las sesiones. Le puedo pasar los screenshots de las cosas particulares en las que el compañero Marcos... Aquí tengo todas las conversaciones con el compañero Marcos. Inclusive, él critica la forma de la situación de la Plaza de Barrio Jiménez, donde hay un convenio entre el Comité de Deportes y el ISO Deportivo. Después se hace otro convenio entre la Municipalidad y la Asociación de Desarrollo. Y ahora se quiere meter también a Alina. Entonces, ¿cuántos convenios va a tener la Plaza de Barrio Jiménez, verdad? No, lo delicado sabe qué es de eso. Rodolfo sabe qué es lo más delicado. Que dice que yo hice un convenio con la Asociación de Desarrollo. Marcos acusa de eso. Yo no he hecho ningún convenio con la Asociación de Desarrollo. No, bueno, fue la Municipalidad. Fue la Municipalidad. Y dice que don Francisco Murillo y yo tuvimos una reunión con la directora de Alina. Vea qué serio es esto. Está involucrando a una persona ajena al Consejo Municipal, que es doña Katia Zamora. Una persona con una amplia experiencia que más bien viene a aportar al Cantón y una persona de esta capacidad como Marcos. Y yo lo dije públicamente en la sesión. Lo dije públicamente en la sesión. ¿Y por qué lo dije públicamente? Porque doña Katia me está pidiendo a mí si nosotros hemos tomado parte por la nota que iba a presentar el INA al respecto. Y lo dije transparentemente. Pero Rodolfo, de verdad, he pecado hasta en eso. Porque usted no cree que esos temas debería de manejarlos primero don Francisco Murillo, que es el alcalde. Y que le haga la propuesta al Consejo Municipal y que el Consejo ya tome la decisión. Y si ve la posibilidad... El asunto es que la nota vino... El asunto, Rodolfo, es que la nota vino al Consejo Municipal, no a la administración. ¿Me explico? No vino a don Francisco Murillo. Incluso aquí sale chupando don Francisco Murillo. Don Francisco Murillo ni ha tenido reunión conmigo sobre este tema. Ni sobre eso, un montón de temas más en los que nos acusan que nos hemos reunido. Pero bueno, en fin, Rodolfo. Tenemos tiempo, gracias a Dios, todavía. Yo creo que cuando Marcos hace señalamientos tan fuertes, tan acusatorios, cuando dice que utilizamos al partido para obtener un objetivo específico, donde nos hemos desaparecido, donde hablan de que yo me he desenmarcado del partido, en donde yo he violentado los objetivos del partido, donde por engodimos y participaciones personales, yo he girado por el bien personal y no particular. Mira, le comento que a Marcos le contesté su mensaje contundente de que no existe negociación ni existe alianza sobre ese tema de la bendita presidencia del 2022. Inclusive, Rodolfo, justamente también hablé con el compañero Marcos sobre una supuesta reunión de Palmares, también que dicen que hubo aquí una negociación. Se habla de esa reunión y en mi día me he reunido con Marcos, con Marcos, perdón, con Michael Arce para ver este tipo de cosas, ni ningún tipo de cosas con él. ¿Y con los regidores de Liberación? Desde mi generación de trabajo comunal, yo me he reunido con todos los regidores fuera de este Consejo Municipal, Rodolfo, no solamente con los de Liberación, con todos hemos tenido reuniones. ¿Pero se reunieron en Palmares? No, señor, no nos hemos reunido en Palmares para este tipo de cosas. Eso no es cierto. Y esto es preocupante porque usted es la segunda vez que me hace la pregunta y gracias a Dios tengo la... Sí, sí, la convicción legal, moral y ética para verlo a través de esta pantalla y si lo tuviera enfrente se lo diría, no ha existido ninguna reunión de este tipo. Por otra parte, hablan del compañero Rodolfo, ¿verdad? Y qué curioso, ¿dónde queda la doble moral del partido o de algunos miembros del partido? Porque a mí sí se me cuestiona, ¿verdad? El yo haber participado en una actividad con doña Linet, pero el compañero Rodolfo en su derecho, al que yo le aplaudo también, que ha sido deligerante y ha sido defensor de los idealismos de don Pepe Figueres, él ha participado activamente en apoyo a la función de la papeleta Figueres aquí en Grecia. Incluso le ha dado el apoyo a doña Cinia Navarro. Y yo he visto comentarios que hace el compañero Rodolfo también a la situación de doña Cinia Navarro. ¿Y cuántos no cuestionamos a doña Cinia Navarro también en su paso por esta alcaldía municipal? Entonces no podemos venir a pretender achacarle el asunto solamente a Andrés Stanley. Me parece injusto, discriminatorio completamente. El problema es que usted es el regidor propietario, ¿verdad? Y también, eso sí, Davis y Marcos dijeron que iban a llamar a cuentas también a Rodolfo Alvarado. Está bien, está bien, ellos tienen todo el derecho de hacerlo. Rodolfo, por último, creo, ¿verdad? Ahora, ellos me hacen, y voy a cerrar con este tema, porque es mucho, son dieciocho páginas, y no lo voy a alcanzar a usted ni lo voy a alcanzar a la ciudadanía. Y voy a leer, digamos, el inciso F, que es donde ellos me hacen la solicitud de renuncia al partido. Quiero decirles que yo no voy a renunciar a... Aquí está, está en el mismo punto F. Entonces voy a hacerlo lo más rápido posible, Rodolfo, si usted me lo permite. Ellos, en el párrafo último del primer párrafo, en la subfrase del primer párrafo de su documento, dice, entre otros señalamientos, se tomó el acuerdo de solicitarle la renuncia a la representación municipal por el Partido Unión Griega. Les pongo en la revocatoria, me gustaría saber cuáles en concreto son todos estos señalamientos, además de tener en conocimiento cuál ha sido la convocatoria formal del SEC para atender todas esas dudas. Completamente claro que en este párrafo se violentan muchos de los artículos del Estatuto Orgánico del PUN, dado que dejan total estado de indefensión a este servidor. Se le cuarta el derecho a la defensa y el derecho al debido proceso. Por lo que, aparte de los mencionados, entre otros apartados de este documento, claramente se violenta lo establecido en el capítulo tercero de la militancia, el artículo decimotercero de los derechos de los militantes. Me refiero al inciso CEGHI de ese artículo. Por otra parte, se violenta el artículo vigesimotercero sobre las competencias y funciones del Tribunal de Ética y Disciplina, artículo vigesimo cuarto, funciones del Tribunal de Ética y Disciplina, artículo vigesimo quinto, el Tribunal de Alzada y sus funciones, y los incorporados en la inobservancia total y extrema del debido proceso consignado en el capítulo quinto, procesos, procedimientos y sanciones internos, sección segunda, procesos sancionatorios que incorporan los artículos vigesimonoveno, competencia del Tribunal de Ética y Disciplina, artículo trigésimo, derecho de los denunciados, artículo trigésimo primero, inciso, inicio del procedimiento, artículo trigésimo segundo, emplazamiento, artículo trigésimo tercero, medidas cautelares, artículo trigésimo cuarto, medios de pruebas admitidos, nunca me han pedido pruebas ni me han dado pruebas de lo que se me está acusando, artículo trigésimo quinto, prescripción, artículo trigésimo sexto, audiencia, no se ha otorgado una audiencia formal del Partido de Unión Griega a este servidor, artículo trigésimo septo, imposición de las incidencias y las excepciones, artículo trigésimo octavo, plazo para resolver, artículo trigésimo noveno, recursos contra las resoluciones, cuadragésimo, procedimiento ante el Tribunal de Alzada, artículo cuadragésimo primero, normativa suplitoria. Y por si fuera poco, concordante a lo que he expresado por efecto en cadena, se incumple la posibilidad previo a la existencia de un debido proceso, sano, transparente, maduro y ético, y posibilidad de que en caso de existir alguna resolución formal en contra por parte de los órganos competentes, se puede aplicar la sesión tercera, que son las sanciones, y el artículo cuadragésimo segundo, que son las sanciones aplicables. Por último, debo aclararles que no voy a renunciar a la representación municipal del Partido de Unión Griega, dado que esa representación, entre paréntesis, regeduría propietaria, se ostenta por poder y voluntad popular consolidada en los resultados de las elecciones populares del año 2020, cuyo nombramiento oficial lo acreditó el Tribunal Supremo de Elecciones en la resolución número 1496 del 26 de febrero, declaración de la regiduría. Y entiéndase, y entiéndase ya para terminar, que el Estatuto Orgánico del PUN establece únicamente dos posibles salidas de este servidor del partido. Uno, ejerciendo mi derecho de desafiliación como militante, contenido en el inciso A, del artículo decimotercero, derechos de los militantes, o dos, previo al cumplimiento del debido proceso de la sección segunda sobre procedimientos sancionatorios. Se ejecute lo establecido en la sección tres de las sanciones estatutarias. Y por último, también hablo sobre la incompetencia del Comité Ejecutivo Cantonal. Estoy solicitando la nulidad absoluta en todos los acuerdos de la sesión del SEC del 19 de mayo del 2021, así como todas las anteriores que hayan sido celebradas, desde que la señora Ana Graciela Martínez Zulata hizo efectiva su renuncia al PUN, ya que todo acuerdo carece de legalidad por no contar con el cuero estructural para sesionar desde ese entonces. Y así lo establece las competencias del Comité Ejecutivo Superior, que indica que para que pueda un suplente tomar posesión de un propietario del Comité Ejecutivo Cantonal, tiene que habersele notificado al Tribunal Supremo de Elecciones cualquier resolución de cambio en las figuras de los miembros del SEC, y el Partido Unión Griego no le ha notificado en lo absoluto al Tribunal Supremo de Elecciones la ausencia de doña Ana Graciela Martínez, ni doña Ana María Cecilia Zamora de eso. Y también sobre la apelación estoy pidiendo que debido a las funciones de la Asamblea Superior, no se ha aprobado en la Asamblea los reglamentos respectivos del Tribunal de Ética y Disciplina, ni del Tribunal de Alzada, se proceda a elevar con rango jerárquico al Tribunal Supremo de Elecciones, teniendo claro que existen sendas preocupaciones también de la validez para que el SEC pueda resolver inclusive la revocatoria presentada por este servidor, cuando al día de hoy, teniéndose públicas las renuncias de Ana Graciela Martínez Tesorera y María Cecilia Zamora Vique, secretaria general, rompen el cuero estructural del órgano SECFUN, dado que no se ha cumplido con lo que establece el capítulo 17º del COPIT, específicamente sobre la comunicación al registro electoral para validar la sustitución y el plazo de esos puestos que tienen una renuncia presentada, y además en el estatuto no existe posibilidad de sesionar de manera ampliada, como lo han venido haciendo, donde alegan que se reunieron militantes, se reunieron personas de otras estructuras o personas que estuvieron en puestos de elección popular. El SEC es una cosa y esas reuniones ampliadas son otras. Entonces aquí se ha violentado todo eso. Cuando usted lee toda esa información y uno se da cuenta que entonces Unión Griega es un desorden. Rolfo, se lo acabo de decir y se lo vuelvo a repetir con toda transparencia. Es un desorden. Entonces, ¿para qué seguir perteneciendo a un partido que es un desastre organizativamente? Rolfo, ¿entonces qué fueron a hacer ellos a su entrevista la semana pasada? ¿No hablaron del estatuto orgánico? Sí, ellos hablaron de eso. ¿Y este articulado que yo tengo aquí? Entonces, le hago la pregunta a usted. ¿Hay desorden en Unión Griega? ¿Es un desorden? Aquí está evidenciado mi recurso revocatorio con apelación en subsidio. Toda la violación al debido proceso. Y además, ¿sabe qué es lo que pasa? Que aquí no, que aquí no, aquí también lo aclaro, Rolfo. En la petitoria, que se me olvidó, inobservancia total y absoluta a las potestades conferidas a este servidor en el Estatuto Orgánico del PUN, en el artículo vigésimo de la Fiscalía General, puesto que al día de hoy continúo ostentando todos los derechos que le asiste al cargo. Soy el fiscal general del partido, Rolfo, y no he participado en las reuniones del partido Unión Griega. ¿Ve vos? Por eso, entonces hay desorden. Entonces, la organización está mal. Sí, hay desorden. Sí, hay desorden. ¿Para qué usted quiere seguir perteneciendo a un partido que prácticamente lo está enterrando? Y sí, al final, yo creo que Unión Griega está ahora, como usted como regidor, y para la próxima la va a tener muy, muy difícil para que siga sobreviviendo. Yo le digo una cosa, creo en los ideales del partido Unión Griega, creo en que el partido Unión Griega puede dar muchísimo, pero no se puede pretender, como lo pretendió establecer Marcos Gutiérrez en su entrevista, que este servidor dé continuidad al proyecto del partido, a un regidor que tiene un único voto en este Consejo Municipal. Muchas de las cosas partidarias, Rolfo, se han sacado adelante, y vea que el compañero Davis, y mi amigo Davis lo dice en su entrevista, no todo lo he hecho mal. ¿Por qué? Porque hay muchas de las... Pero Davis también dice que usted tiene amor al poder. No, de qué pena, qué pena, amor al poder, ¿por qué? Porque me he ganado con justicia y con transparencia cada una de las posiciones que tengo. El compañero Davis es testigo de lo mucho que nos ha costado construir una sociedad justa y equitativa, y los puestos que yo tengo a nivel comunal no son a raíz del Partido Unión Griega, Rodolfo. No son a raíz del Partido Unión Griega, son a raíz de un esfuerzo comunal que se ha tejido durante años, con perseverancia y con transparencia, y que hoy esté en una coyuntura política no me inhibe a mí a seguir luchando por los ideales del bien común. Y yo comparto, eso sí lo comparto completamente con Marcos. Tiene que privar primero que todo el bien colectivo sobre el bien individual. Y muchas de las decisiones que yo he tomado se las he sustentado a usted en sus entrevistas, que para mí vale más el bienestar de la ciudadanía. Y lo he dicho así, y he incidido y he insistido en temas como lo de los permisos de construcción, que yo no avalo que sea para chorizos ni para pretensiones de beneficiar a nadie y que se le haya cuestionado una demolición. Si hay que hacer las demoliciones, se tienen que hacer las demoliciones, pero no por eso podemos darle y achacarle a quienes no tienen para poder construir y que tienen apenas un terrenito de que puedan ampliar su huella sobre la huella existente. Perdón, puedan hacer remodelaciones sobre la huella existente. De verdad, Rodolfo, yo no es que no quiero y que quiero que estas cosas se den de esta manera. Rodolfo, yo también me debo a una cantidad de población que votó y que no precisamente votó porque estuviera Marcos Gutiérrez o porque estuvieran a Graciela Martínez. Votó porque creyó en mí también, Rodolfo. De ahí que hay diferencias entre los votos de regidores y votos a la alcaldía. Sí cambió de la campaña política a lo que es ahora usted como regidor, como presidente municipal. Bueno, Rodolfo, no el discurso, porque la esencia del discurso mismo. Porque inclusive, si no hubiera cambiado su discurso, hoy Unión Griega no le hubiera pedido la renuncia. ¿Por qué la renuncia la está pidiendo Unión Griega? Porque no tienen los elementos probatorios ni me han escuchado a mí para escuchar mi descargo. Sí, pero si ellos ven las sesiones. No, 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 no han visto las sesiones. Y más, David dice, no, le voy a decir por qué ni siquiera ven las sesiones, porque David habla de que yo no he sido aperturado a la prensa. ¿Cuántas entrevistas no me has hecho vos? Eso sí, cae cae 15 días o cada semana. ¿Cuántas? Por favor. Y las tienen en el chat del SEC. Rodolfo, se las he pasado al chat del SEC. Y lo mismo que responde usted, porque no está ahí, responden ellos, me contesta al aire. Y no, y no en esta polémica, en muchas otras, Rodolfo, en muchas otras. He dicho cuando estoy en un programa, antes de que se diera toda esta situación, he dicho, mire, señores del Partido Unión Griega, voy a estar en tal en tal cuestión para que apoyen. Y usted ve, yo yo de verdad envidio esa capacidad que tiene el Partido Nueva República. Ese ejército militante consolidado que tienen ahí apoyando las intervenciones de sus regidores. Eso no se ve en el Partido Unión Griega. O sea, ¿usted siente que el Partido Unión Griega nunca lo respaldó? Desde el 19 de febrero del 2021, Rodolfo, no voy a hacer respuesta a esos cuestionamientos, a esa pregunta, perdón, porque la respondí ya anteriormente desde el correo electrónico que puse el 19 de febrero. Entonces, si usted no siente respaldo, si le están pidiendo la renuncia, si hay una visión visible ya con la dirigencia, si ha recibido críticas de la gente que lo apoyó a usted, entonces, ¿para qué seguir perteneciendo a un partido donde usted inclusive dice que hay un desorden organizacional? Rodolfo, vuelvo y le repito a usted y a toda la ciudadanía. Yo sé que el proceso legal, todo el mundo entiende eso, pero entonces, ¿por qué Andrés Stanley? Ay, Rodolfo, vea, yo quisiera ver que usted tuviera enfrente a cualquier otro regidor de otro partido político que le estuvieran haciendo esta injusticia. Usted es que ahora está inconforme conmigo, pero ya le viera a usted que fuera otro regidor a él si no estaría espegando el grito al cielo de que es una injusticia lo que le están haciendo. Por amor a Dios, no tengamos doble moral en esto. No, Andrés, pero nada más le hace una pregunta. ¿Por qué seguir en un partido aunque usted no... Porque está en juego mi integridad y mi dignidad como persona y eso nadie lo puede venir a machucar y nadie lo puede venir a aplastar. Ninguna persona a través de una entrevista y un micrófono tiene la potestad legal, ética y moral de venir a denigrar a una persona como lo hizo el señor Marcos Gutiérrez, como lo ha hecho doña Graciela Martínez y como lo ha hecho su medio de comunicación también en muchas ocasiones con los cuestionamientos que han hecho. Nosotros lo que hacemos es analizar lo que pasa, Andrés. Analizar subjetivamente, analizar subjetivamente. Personalmente nunca lo hemos señalado de nada. Bueno, yo puedo hacer la salvedad con usted. Con usted quizás pueda hacer la salvedad que no lo han hecho personalmente. Ni con doña Nancy, pero con José, la persona que usted tiene ahí sí lo ha hecho personalmente y ha vociferado hasta en el mercado municipal un montón de cosas. Eso es otro tema. Ah, pero es una persona que representa a su medio. Es una persona que representa a su medio. Del partido Unión Griega. ¿Por qué? Es que a mí no me cae porque usted mismo lo está diciendo. Usted mismo lo está refutando varias veces, lo ha dicho muchas veces. Lo estoy comprobando que es diferente. Sí, por eso lo está comprobando, lo está diciendo. Entonces, si yo estuviera en un partido así, yo prefiero irme y estaría más tranquilo. Rodolfo, la dignidad de una persona no se puede manchar. Pero hace por dignidad. No se puede manchar, Rodolfo. Usted me conoce y usted ha hablado conmigo y usted me ha hecho reclamos personales porque usted me ha hecho el honor de votar por mí. Usted lo ha dicho públicamente y yo le agradezco a usted su voto. Yo nunca he dicho. Usted me lo ha dicho a mí personalmente, que ahorita públicamente no quiere decirlo. Está bien y yo lo respeto. Pero Rodolfo, vea, entiéndase esto. Hay personas que creyeron y hay personas que me conocen a mí en mi antecedente. Y no es justo que yo permita que vengan aquí nada más a manchar y a denigrar mi nombre por falta de comunicación, porque la misma doña Nancy lo hace ver ahí en la entrevista. Es cierto, aquí ha habido una falta de comunicación. Y esta situación demerita una reunión en la que podamos consensuar con madurez. Pero el propio Marcos Gutiérrez dice que es imposible esto. Dice que ya es irremediable. Él utiliza esos términos, cierto, en su entrevista. Él dice que es irremediable y es irreconciliable esta situación. Y eso es lo que a mí me preocupa. Por eso no me quedó más remedio que el día viernes ejercer, como en derecho corresponde, la presentación de mi recurso de revocatoria con apelación en subsidio. Porque además, Rodolfo, a estas alturas no me lo han respondido ni Davis, ni Marcos, ni el correo electrónico del Partido Unión Griega. O sea, imagínense ustedes, ellos sí me pueden mandar a mí oficios desde sus correos personales y yo se los tengo que dar por recibidos, pero ellos no me han podido dar por recibido a mí la revocatoria con apelación en subsidio. Pero, sin embargo, seguiremos construyendo, Rodolfo. Si se puede solucionar el problema y si podemos llegar a un buen término, a un buen consenso con el partido, yo estoy en la mayor disposición de construir y de creer. Creo que en los ideales del partido, pero no se puede pretender que Andrés Están le hiciendo un voto único, venga a ejecutar el plan de gobierno del Partido Unión Griega, en donde quien lo tiene que ejecutar es el partido oficial, que es el Partido Unidad Social Cristiana. Nosotros podemos incidir y han habido mociones, Rodolfo, que incluso la última en la que pide un bodeguero o que se abra la de las bodegas del acueducto es construida con el compañero Marcos Gutiérrez, porque el compañero Marcos Gutiérrez me ayudó. He construido mociones con el compañero Davis y que se diga aquí tan injustamente así que ahora, por un chisme y por argumentos que también han escuchado, no solo de su medio de comunicación, Rodolfo, sino de otros medios de comunicación de esta supuesta alianza, incluso de algunas aseveraciones infundadas que hacen algunos regidores que estuvieron también en la entrevista con usted, ahora se me esté acusando de esta manera. Yo no tengo nada que ocultar. Son muchos cuestionamientos de muchos lados, no solo medios de comunicación. Muchos cuestionamientos que han sido analizados desde el ámbito subjetivo y cuando he ido a dar la cara, lo que dicen es, me lo refutan con opiniones personalísimas. No, Andrés, usted parece que no quiere aceptar los errores. Y esa sensación que tiene la gente. No, no, disculpe. Usted no quiere aceptar que se ha equivocado. ¿Cuántas veces en sus entrevistas, ya para ir cerrando, Rodolfo, porque ya tengo que conectarme, ¿cuántas veces en sus entrevistas no he dicho públicamente cuando he cometido un error? Y cuando he reconocido un error. Yo ahora un día a esto le decía a Ricardo... Andrés, si todo estuviera bien, usted no estuviera metido en esos enredos. ¿Y no está bien? No, porque esto se está viendo politiqueramente, desgraciadamente. Pero ustedes no son políticos. Es un tema político. Somos políticos, no politiqueros. Pero se ha llevado a la politiquería. Cuando se cambian las comisiones de esa forma abrupta, se llevó a la politiquería. Eso de las comisiones en otro momento lo podemos sustentar, Rodolfo. Porque yo le dije a usted que yo le pedí alguna información a los regidores para sustentar un informe de labores del Consejo Municipal. Y hay compañeros regidores que a estas alturas ni siquiera han presentado esos informes. Y hay compañeros que a las preguntas que se les hizo las respondieron escuetamente con dos o tres palabras cada una de esas preguntas. Entonces, si bien es cierto que ellos no tienen la obligatoriedad de presentarle nada a este presidente, es por transparencia. Porque somos un equipo. El Consejo Municipal es un equipo. Y no debemos de habernos divididos. Pero desgraciadamente, donde hay seis partidos políticos, se va a haber dividido durante estos cuatro años. Hemos buscado el consenso, la comunicación. Yo tendré que seguir, mientras esté yo de presidente, durante este año que me resta, buscando esos canales de comunicación con los regidores para seguir haciendo ese lobby político al que hacía alusión doña Nancy. Que no lo decía en estos términos, pero sí a esa negociación y a esos acuerdos. Perdón, no doña Nancy, Davis era el que lo decía. Públicos. Y esos acuerdos públicos deben de seguirse consensuando. Yo no puedo decir qué estén haciendo en estos momentos otros regidores que no estén contentos con mi labor, que han estado en su medio de comunicación. Yo no puedo referirme a eso ni me voy a referir a eso. Porque si bien he hecho ataques personales, tengo también mi sustento por otra parte. Pero mi ética también no me permite ir a denigrar a otras personas que sí quizás se hayan atrevido a hacerlo conmigo. Andrés, una última pregunta. ¿Cómo vislumbra el futuro de Unión Griega con toda esta problemática? Porque parece oscuro, ¿verdad? Para el futuro. Yo creo que Unión Griega tiene que formarse y capacitarse. Esto es parte, Rodolfo, del aprendizaje que está dejando un partido nuevo. Un partido que ha venido naciendo y que no ha tenido la formación ni la capacitación política ni ideológica de algo. Hemos venido teniendo que luchar entre las voluntades de muchas personas valiosas que han estado detrás del Partido Unión Griega, pero que quizás no cuentan con esa capacidad técnica, política, legal que corresponde a ese análisis y a esa coyuntura. Eso nos ha pasado y hoy nos está pasando una factura. A mí inclusive me está pasando una factura porque yo nunca esperé llegar a este puesto por decisión de asedio de poder, como muchas veces se ha dicho. Esto fue una situación coyuntural. El Partido Unión Griega quiso poner una propuesta y luchamos para que esa propuesta se diera, pero no fue posible. Pero yo hoy soy un único voto, Rodolfo. Yo soy un único voto. No tengo la potestad de incidir en todos los puntos del partido que quieran ser trasladados. Cuando a mí se me convoque y se me diga el Partido Unión Griega quiere plantear un proyecto para discapacitados, para ambiente, para deporte, con muchísimo gusto. Yo estoy aperturado a presentar y a defender lo que tenga que defender por iniciativa del partido. Pero ahorita el Partido Unión Griega no tiene comité ejecutivo cantonal para poder sesionar válidamente. Muchas gracias. Muy bien. Muchas gracias, Andrés Stanley, presidente municipal e integrante del Partido Unión Griega. Por toda esta aclaración, tiene sesión municipal, así que lo dejamos y agradecerle y que pasen una feliz noche. Muchas gracias. Hasta luego.